¡Aries! ¡Aries! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Escúchame. ¿Todo bien? ¿Vas a transmitir en vivo? Sí. ¿Recuerdas cuál fue la primera? Ya estás grabando, ¿no? Obvio. Allá. Siempre. No había... La misma pregunta. 3, 2, 1, nada. Hola. Hace 10 años casi te vi transmitiendo en Asumare 2, en el Jockey Plaza. Sí. Pero no ha sido la primera. No, la primera fue a los 40. Hace 40 años. No, mentira. Hace bastante. Más o menos por ahí. ¿Cómo se les ocurrió? Eh... Estaba entrevistando a Bruno Ascenso antes del estreno. Epoca temprana para hacer streaming, ¿no? Sí, por eso, por eso. Y... Estábamos conversando y íbamos a entrevistar a Lali Espósito que iba a llegar, pero iba a llegar solo para la premiere. Entonces, literal, a mí se me ocurrió en ese momento, vamos en vivo, hagamos una transmisión por streaming, le pregunté a los chicos de producción, ¿podemos hacerlo? ¿Tenemos los equipos técnicos para hacerlo? Ya había la tecnología, ¿no? Había la tecnología, pero nunca lo habíamos hecho y nadie lo había hecho. Y nos tiramos a la piscina y prácticamente hemos hecho la cobertura, desde entonces, de gran parte del cine peruano. ¿Cuántas crees? Más o menos. ¿Cuántas habremos hecho? De Alcambra Roja. Más de 10. De todas maneras, más de 10. ¿Te dejamos hacerlo? Escúchame. Mándame a la gente, pues. De ahí, anda donde Henry. Ok. Hay que hablar con Tondero porque este chico... No es posible que esté detrás de la reja. No es posible que esté detrás de la reja. No es posible que esté detrás de la reja. No es posible que esté detrás de la reja hoy, pero para crédito de Tondero, ¿se me ve? ¿Se me ve? Para crédito de Tondero, estamos invitados a la alfombra. O sea, podríamos estar adentro, Mañas, pero elegimos estar acá con la gente porque es chévere. A mí me encanta esto. ¿Se me escucha bien? Bueno, y para seguir hablando de la cámara, para no quemar cinta por gusto, estamos en este momento en la Real Plaza Primavera. La Real Plaza Primavera, como ustedes conocen, es el cruce de aviación con Vangamos. Pero esta alfombra roja... Mira, estamos en la calle. ¿Puedes pandear, por favor? Chequea cómo... Literalmente estamos en la Avenida Aviación y en una alfombra roja usualmente se divide en tres partes. Acá las celebridades, aquí la prensa y atrás la gente. Eso es la curiosidad. Y es primera alfombra roja que creo... Tampoco hemos cubierto tantas, ¿no? Unas diez al menos, pero... Es la primera que sucede en plena vía pública. Lo que es, más o menos interesante, porque... Es inusual. Va a estar bien chévere. Bueno, y la particularidad de esta tarde, esta noche, es que... Hemos venido a hacer un homenaje al rock peruano, aprovechando las celebridades. 30 parches de bandas nacionales para regalar uno por uno a cada celebridad. Me va a encantar hacer esa huevada. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Están a la venta de esos polos ya o no? No. ¿Es único para ti? Sí, lo hice un amigo diseñador y nada, lo hice un traje de homenaje para Ernesto. Está lindísimo. No estamos contando un documental. Estamos basando una ficción dentro de, digamos, de todo lo que vivió. Pero sí ha sido duro, ¿no? Para él, sobre todo, poder abrirse de esa manera y poder contar algunas cosas que están contadas en la película que creo que la gente nos espera. ¿Tú vas a dirigir también pronto? Sí, voy a dirigir. Es una película que, además, creo que tiene como mucho de mí, porque es musical. Amo los musicales. Bueno, has visto que he producido seis musicales. La última vez que pregunté eso no me fue tan bien, pero el proceso para dirigir, me imagino que es a través de los años que has visto los procesos de muchísimas películas. Sí. ¿Cómo es que has tenido eso? Bien, yo creo que todos aquellos que estamos delante, detrás de cámaras, actores, y yo como productor que he hecho, creería que más de 50 películas, podría estar preparado para tomar la batuta de un proyecto a nivel de dirección. Sobre todo, si te rodeas de un equipo como un director de foto, un director de arte, además, al ser musical, no solo yo dirijo la película, se dirige a nivel vocal, a nivel coreográfico, a nivel... Increíble. Entonces, no solo soy el único director, un musical requiere de la dirección de muchas artes, juntas. ¿No? Claro que sí, saludos a toda la gente. Gracias. Gracias. Escúchame, la gente quiere saber en cuánto se ha incrementado tu patrimonio luego de la gira europea. Uy, 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 la gira de Europa, yo tengo unos chismes que no, pero no, me lo estoy guardando. Dime uno, dime. Algo gracioso. O sea, en un concierto no tuve camerino, me tuve que maquillar, era como un local de eventos, así en la mesa, me tuve que maquillar. ¿En qué mesa? En la mesa donde la gente iba a comer. ¿De verdad? De verdad. ¿De verdad? En Berlín, en Berlín. Pero nada, así se empieza, se empieza así. Muy increíble. ¿Cómo se empieza? Tú ya estás a mitad de camino. No, pero a lo que me refiero es que ir a Europa, para nosotros es como retroceder un poco, pero para empujar más, pues, para empujar más, porque sin duda es como un público totalmente nuevo, pero imagínate para mí a mis 23 años que gente en Europa me está yendo a ver más. Es una cosa alucinante. Te felicito por todo. Ah, no, ya tengo 24, he hecho 23, Dios mío. ¿De verdad? Escúchame, estamos volanteando parches de bandas de rock peruano, al azar. ¿Ya? Quiero darte un parche cualquiera. Mira, uno de la banda turista. Ya. Tienes que usarlo en tu mochila, en tu casaca o algo y etiquetarlos. Está bien, está bien. Turista va a estar recontra contento. Pero también tienes que repartir mis parches, pues. Tengo como 200 stickers. Stickers. Ya, reparte mis stickers. Te manda saludos Wendy Zul, que dice que ellas no la votan en el parque Kennedy. No, pues, pero es que tiene, por favor, eso me pareció, Wendy, yo he ido a reclamar por mis derechos. Por favor, no caigas en eso, Wendy, somos amigas. ¿Qué te pasa? Gracias. Chévere. Quiero contar que la mitad de mis problemas surgen en esas alfombras porque como hay tantos tiktokers influencers que no conozco la mitad de la nota y no se ve en edición porque lo corto. Digo, ¿quién es él? ¿Pero quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Paro así. Pero esas partes no las pongo mucho porque me da rocha no conocer a nadie a veces. Poder estar con usted, con toda la gente, en la prensa, hermano. ¿Cómo va? ¿Qué tal? Gracias. Manolo. Un maestro. Un maestro de usted. Un honor. Un honor de mío. Trabajar con Ernesto, una institución en la televisión como lo es usted. ¿Qué tal esa experiencia? Bien, bien. Una experiencia perseverante, empoderado, tener una coraza para resistir todo. A veces que no podemos poner a todos de acuerdo, toda la gente no puede estar de acuerdo con tu trabajo. Ajá. Pero mientras estemos bien en el rating, seguimos para adelante porque la televisión se ve a través del rating. Si no das rating, mañana nos botan a todos. ¿Puedes decir truco, crees tú, para que el programa tenga tanta vigencia y tanta vida, no? Porque en esta época los programas van y vienen, pero se mantienen. Lo que pasa es que ahí hay un trabajo en equipo muy bueno. Mira que está Julio Ceballos, que Julio Ceballos vamos grabando y Julio nos pone a todos. Y un equipo que se saca la mugre y están creando. Tú aprecias mucho los procesos de cada miembro del equipo, me doy cuenta. Siempre los tienes presentes a todos. Son bonitos. Y un día te lo dije, ¿no? Sí, claro. Un día te lo dije, admiro el trabajo y a veces a mi amigo, el director, te voy a decir, le canta. Yo le digo, te voy a traer pato en ají, ¿eh? Ya, le voy a hacer asadito de tira al ají. Y entonces comparto con ellos también, porque en realidad ellos son los que también son artífices. Una vez escuché un podcast, ¿no? Entonces, este, en la NASA, y había un tipo que estaba barriendo. Y le decía a usted, ¿qué hace, Carl? Y le decía a usted, ¿qué hace, Carl? Yo ayudo a que el hombre vaya a la luna. Que increíble. Porque todos somos un equipo. Milena. Me quiero tomar una foto. ¿Sigues acá? Sigo acá. ¿Por qué? Me quiero tomar una foto. Yo voy a traer a Josep. Porque yo no tengo amigos, entonces voy a traer mis amigos para yo también tomar una foto grupal. ¿Estás escapada? ¿Estás escapada? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¡Bien, todo bien! ¿Qué tal adentro? ¿A quién han visto adentro? ¿Hay gente adentro? He visto a Ernesto, he visto a Aidee, he visto a Carmona. ¿En verdad? Sí, en verdad. Estoy súper emocionada. ¿Tú conoces a Ernesto de antes? Sí, a Ernesto. ¿Y es un vínculo con él? Lo que pasa es que a Ernesto yo lo conozco en América Televisión cuando estábamos chambeando. Claro. Es una persona maravillosa. Después tuvimos un proyecto que nunca salió a la luz. ¿Se llamaba cómo? No me acuerdo, ¿sabes? Dígara, dígara. Iba a hacer una película. ¿De verdad? Y él iba a ser mi papá. ¿En serio? ¿Y qué fue? Eh, pandemia. Ya, se frustró ahí. Nada, dale, escúchame, pasala chévere. ¿Qué tal estás pasando tú? Acá me duele un poco la espalda porque es un poco incómodo estar acá, pero es divertido. A mí me duelen los tacos. ¿Por qué? A ver, a ver. Porque está bien alto. Está un poco más alta, me encanta. ¿Tienes cartera? Nada, no, ¿no? Nada, nada. Vine con mi primo y le he dicho toma mi celular. ¿Tu primo dónde está? Mi primo... Escúchame. ¿Lo tiene cerca? No. Estamos volanteando parches de rock peruano. Hay un parche de Campo de Almas. A mí me encanta. Campo de Almas, mira. Es una banda legendaria. Por ahí úsalo en tu mochila, casaca o lo que sea. Les va a encantar a Campo de Almas que los etiquetes. A mí me encanta esto. Me encantan los parches. Estamos volanteando parches de rock peruano. Por favor, ¿puedes llamar a Adriana? Sí, claro. La voy a buscar por ahí. Eso tendría que hacerlo tu primo para que no te descargarlo. Eso me lo voy a quedar yo. Gracias por siempre conversar. Gracias a ti. Lindo, chévere. Lindo, lindo, lindo. ¡Pablina! 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 ¿Por qué no? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? Un gusto, muy bien. Es la primera entrevista que me hace con una sombra roja en la historia de la humanidad. ¿Pero no es roja? Es este... Rosada, mi color favorito. Sí. Escúchame. ¿Cómo estás? ¿En qué andas? Ya en una nueva serie, no contenta con triunfar con Papá en Apuros. Dices, no, yo quiero más plata, quiero más fama. La platita, la platita. Quiero aparecer en todos los titulares posibles y están grabando otras. Yo estoy aprovechando cada segundo porque tú sabes que esta carrera es incierta. Yo sé. Entonces, agradecida, feliz, con un elenco increíble también, con otro pelo, si no fuera poco. Sí, tu pelo originalmente es un poco más ondulado. Es recontra o ondulado, pero ahorita está un poco quemadito. No sé, no parece, pero... ¿Y cómo es tu personaje en la nueva serie? Es mucho más como yo. Me encanta, como lo has dicho, con mucha emoción. Sí, porque me identifico un montón. Tiene un espíritu más rebelde. Si tú me sigues de hace tiempo, o si recién me sigues, por las cosas que publico, vas a ver que tenemos por ahí una línea de pensamiento bastante parecida. ¿De verdad? ¿Cuándo estrenas? Entonces, estrenamos muy pronto. Ah, ¿no tiene fecha todavía? Y si la tuviéramos, no te la diría todavía. ¿Al orden? O sea, si fuese público, ¿sí puedes decirme? Sí, claro, sí, pero todavía no hemos lanzado. ¿Qué otros actores de Papá en Apuros están con ustedes ahí? Solamente Jano. Jano Abaca y yo. Y es feeling porque él y yo empezamos en la universidad. Nos conocimos en la universidad. Claro. Lo demás no pasaron el casting. Yo no sé, yo sé que varios hicieron casting. ¿Escuchas rock peruano? ¿Has escuchado bandas rock peruano alguna vez? He escuchado, he escuchado. Estamos volanteando parches de bandas peruanas al azar. ¡Ay, ya! Y a ti te toca uno de Temple Sour, que fue una banda de... ¡Ah! Yo creo que los conozco. ¿De verdad? Sí, claro. Yo conozco a Mateo. También. ¿Tienes una canción que podría ser dedicada para ti o no? No. ¿Cuál? Ni la venenosa, ni la... ¿Cómo se llama? La chivola manllada menos. ¿Por qué? Porque yo... ¿No eres manlladita? No, cero. Yo soy de Magdalena. Magdalena, sí. ¿Y tu mamá tiene un punto de comida saludable dónde? Girón Grau. Por el mercado Magdalena. Síganme en mis redes de ahí a apoyar el emprendimiento de la madre. Siempre grabamos. Nos encanta grabar por Magdalena. Escúchame. Entonces, como usted, algún parche está obligado a usarlo en una camisa, en una casaca, en una mochila. Te etiquetaré. Y a la banda también. Vas a estar contento. Ya, perfecto. Yo feliz. Muchas gracias. Qué gusto, gracias. Igualmente. Que te vaya muy bien, gracias. Gracias. Tu pelo huele a recién planchado quemado. Porque me lo acaban de planchar y quemar. ¿Qué? Te ríen. ¿Ah? Ya, te ríen. ¿Ah? Eh, ya, batería. Está Juana Urga presente. Ah, tráela, por favor. Ya. Ah, pero... Hola, ¿cómo estás? Danos 30 segundos que vamos a cambiar la batería. Vamos a grabar el miércoles, ¿cierto? Sí, sí. Danos 30 segundos que cambiamos la batería. Perfecto. Hola. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy bien. Mucho gusto. Es importante el cine peruano. Es muy importante. Y promoverlo en su diversidad. Estás en una película que se llama La Piel Más Temida, que se estrena. Exacto. El 25 de abril. Y precisamente tú y yo vamos a grabar este miércoles. El miércoles, sí. En tu barrio de... Donde nací, donde crecí y fueron mis primeros pasos. Tú sabes que esto es mágico. Yo acá en mi canal trato de grabar en diferentes lugares de Lima y acá Humberto en mi canal me dijo tenemos que grabar en Barrios Altos. Sí. Y al día siguiente me escribe la gente de prensa de tu película y me dice Oye, si hacemos un recorrido por el barrio de Juana. ¿Y dónde queda? Barrios Altos. Perfecto. Todo calzó. ¿Te gusta el rock peruano? ¿Escuchas rock peruano? Me encanta el rock peruano, me encanta el folklore, me encanta... Estamos regalando parches de bandas peruanas al azar. A ver. Voy a sacar uno a ver qué te toca. Mira, te toca uno de Mar de Copas. Me encanta. Entonces tú estás en la obligación, si quieres, a ponerlo en una casaca, en una camisa, en una mochila y etiquetar a la banda, la va a encantar. Genial. Me parece increíble. Y ahora quiero que invites a todos a ver La Piel Más Temida. Pues invito, Mar de Copas, invito a todos a ver La Piel Más Temida este 25 de abril en cines a nivel nacional. No se lo pierdan. Vamos a ver conmigo. Sí. Muchas gracias. Te doy muy bien. Gracias, muy amable. ¡Hey! ¿Cómo está? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Todo bien. Bien gusto verte. De igual manera, después de tiempo. El episodio que hicimos. ¿Qué tal? Uno de mis favoritos. Lo dije. De mi vida. ¿En serio? Es una película. Muchas gracias. ¿Te gustó? ¿Lo viste? Me encanta porque aparte yo te sigo también hace tiempo. Lo he hecho con muchísimo cariño además. Muchas gracias. Aparte que el traje que usé es un traje que yo le guardo mucho cariño y me lo puse porque sabía que ibas tú. ¿Cuál era ese traje, perdón? Un traje más, casi también peruano, de pasadores. ¿Te acuerdas? Que eran puros pasadores. Claro que sí, me acuerdo los pasadores. Pero sí. ¿En qué estás? ¿En qué andas en estos días? Bien, bueno, viniendo acá a ver Chabuca, que Ernesto es un gran amigo de nosotros. Hemos estado en el Nacional con él, así que viniendo a acompañarlo. Y en ese entrevista tú me cuentas que es un ícono del... Sí, claro. ¿Qué? Porque para mí... Para no, para todas. En realidad Ernesto es como el RuPaul peruano. O sea, es un ícono drag para nosotros. Claro. Entonces... Es un referente además, ¿no? Adelantado su época. Porque ahora... Adelantado su época, por supuesto. Apertura todo eso, pero digamos él es del año antes del 2000. Sí, claro. Adelantado su época... O sea, adelantado su época para lo que se dedica, como es el arte drag, que ahora es mucho más conocido. Claro. Y también el ser parte de la comunidad también, ¿no? Así que... Sí, claro. Quede un pendiente que conversamos esa vez. ¿Te acuerdas, Juan? Sí. Dragearte. Sí. ¿Podemos hacerlo pronto? De verdad, de verdad. Ya. Me va a encantar. Tú avísame. Nos cenamos en Instagram. Tú avísame y yo te daré algún día. Un ratito, gracias por todo. Oye, por favor. No. Gracias. Chao. Cuídate. Ernesto acá. Muy buenas noches, por favor. Ernesto acá. Por favor a todos nuestros artistas invitados. Nos vamos a dejarlo al sombrero un momento solo para que el resto. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. Ah, ya. Ahí está, ahí está. Ah. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cómo estás? ¿Serie autobiográfica de la que estás protagonizando o no? ¿Serie auto...? Todavía no. ¿Todavía no qué? Todavía no es autobiográfica, pues. Ah, era una broma, no la entendiste. Sí, sí la entendí, pero tampoco. Imagínate si yo fuera pituca de la vida real. La última vez que hablamos dijiste que buscabas proyectos en televisión o algo y pronto cada esta serie que pinta muy bien. ¿Qué tal eso? ¿Cómo así se dio? ¿Cómo así se dio? Pues yo creo que era lo que tenía que ser. Ya hacía mucho tiempo que no hacía novelas y pues bueno, llegó la propuesta y feliz, ¿no? Bueno, porque es un personaje hermoso. De verdad que la novela, la historia de Pitucas y Lucas es muy linda y está llena de personajes, cada uno más lindo que el otro y mi personaje lo amo. ¿No? Efectivamente es una pituca pero que se ha quedado misia. ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué hambre o me hago con que eres pituca alguna vez? Sí, o no. Fíjate que un poco por la película de Asumar y la conexión, digamos, con la mujer pituca pero yo en la vida real no, pues no cero, o sea, entonces yo me río, ¿no? Igual creo que no, que tampoco es que me hayan colocado siempre como en esa posición, ¿no? Y entonces yo soy feliz porque realmente es la primera vez que hago así como de una pituca así, ¿no? Me encanta que algunos actores de Papá en Apuros se han trasladado. Paulina Bazán está ahí. Sí, Paulina y Jano. También. Paulina y Jano, hermosos. Uy, a la Paulina la quiero ya. Estamos haciendo un proyecto para que Paulina se deje sus rulos porque originalmente es rulosa, ¿sabes? Sí, me lo dijo. ¿Te lo dijo a mí también? Me contó y dice que en Papá en Apuros se la laseaban tanto que de pronto se le fueron y ahora en esta nueva novela ya tiene un poco de rulos. O sea, es que es una novela originalmente chilena, ¿no? Sí. ¿Es como se dice pituca en Chile o no? Eh, sabía, pero ya me olvidé. Cuica, sí, sí, sí. Yo tengo un viral en Chile que tú eres cuica. Escúchame, ¿te gusta rock peruano? Sí, claro, me gusta. Estamos regalando parches de bandas al azar, a ver qué sale. Uy, te salió Río, mira. ¡Río, bien! Cualquier casaca, mochila, lo que sea, póntelo y etiquetas de Río. Vamos a estar contentos con los etiquetas. Ya, genial. Qué lindo verte, pues. Gracias por protagonizar Cuica sin Luca. Porque Luca también se dice en Chile, ¿sabes? Sí, 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 sí. Como veía genial. Pero igual, a pesar de que sea la misma historia, les va a encantar, ¿ah? La misma historia, pero no la han visto acá. No, los mismos actores. Uy, olvídense, va a ser monstruo. Y de repente pasa lo mismo que pasó con Papá en Apuros, que la van a pasar también en Chile. Puede ser. Puede ser, en Chile o en otras partes del mundo, como fuera, ¿no? Y a la próxima vez que me entrevista, ya es en España. Cáñame. Ahí va a ser Cuica. En principio voy a hacer películas de ficción, no sobre mi vida. Me ha tenido mucho que perder y cualquier persona que se tiró en la covaña, pero sin embargo en la pechugada. ¿Y se fue? ¡No! Y he estado siempre con un paso adelante. Desde los Arenales. Gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¡Nos encontramos en la batalla de Comediante! Alucina. De acuerdo, pero estábamos separados por la distancia. Me hubiera gustado llegar hasta donde estabas tú, pero yo estaba al otro extremo. Escúchame, un grupo de periodistas ya vieron la película. ¿Y saben lo que dicen? ¿Qué dicen? Es cine, dicen. ¿Has escuchado eso? ¿Hay buenos comentarios? Yo quiero agradecerles sus comentarios, pero siento que es una oportunidad para mí de celebrar la vida, no mi vida. Hablar de un contexto, de un país que ha sido siempre muy fuerte con las minorías, que no ha sido de repente... Y no sólo habla de eso. Habla de no darse por vencidos. ¿Tú te acuerdas de la pandemia? Ok. Cuando decíamos, cuando esto pase, yo tengo una vida amenazada por un virus. Y año a año, no he ido renovando mis ganas de vivir, sino día a día. Y con el compromiso de ser mejor, así que los invito a ver Chabuca y espero en Dios que le sirva siquiera a una persona y a los... Hay miles de personas que han tenido que traer seguridad de la policía para estar aquí. ¿Van a ser más películas de ficción, has escuchado? Ah, ficción sí, pero no la voy a producir. Merly Morelos me contó que había una película que no salió en el duro de su papá. Pues ese está en camino, prepárate, prepárate, no puedo decirlo. Buenas. Gracias Ernesto. Ya, qué paja la conexión del dato que nos dio Merly con lo que nos dice Ernesto. Escúchame, cada look tuyo impresiona más. ¿Por qué, por qué? ¿Por qué dices eso? Ay, no, ahí está. Ay, qué bueno. Qué paja tu casaca, no sé. Trae una casaca increíble con rayas nueces de Crayola. Pero ahora tienes, ¿cómo se llama esto que tiene? ¿Cómo se dice? Es un look de novia. No, 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 no. Mi diseñador está en Italia, me mandó este traje desde Italia. Se ve muy bien. Muchas gracias. Escúchame, ¿este es tu lanzamiento al mainstream? Sí, sí, es mi lanzamiento al mainstream. Yo vengo de hacer teatro, nueve años haciendo teatro y ahora haciendo este salto al cine. En un personaje protagónico es una cosa de 180 grados, diría yo. Los periodistas ya vieron la película y muchos comentan, es cine, dicen. Sí, yo no he visto la película todavía. Ah, ¿en los periodistas ya vieron ustedes? No, 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 para nada. Quiero verla más bien, quiero que esto ya empiece ya. ¿Te acuerdas el momento en que te llamaron para hacerla? En que te dijeron, ¿cómo fue? ¿Quién te llamó? ¿Quién te lo comunicó? Lo que pasa es que yo estaba grabando otra película que se va a estrenar más adelante, que también es ese tondero. Y me dijeron que vaya a hacer el casting. Fui, hice el casting. Después ya pasé el casting y después me fui a México una temporada a descansar. Y en México me llamaron para decirme que había quedado para la película, entonces tuve que cambiar mi pasaje y regresar a Perú para empezar a trabajar. Ah, que todo el mundo vaya a ver que está increíble, ¿ya? Muchas gracias. Gracias por todo. Gracias Henry. Que vaya muy bien. Gracias, gracias. Mi compare tiene unos looks increíbles siempre. Vamos a hacer completo la vez que nos conocimos con Sergio en Otra Fomba Roja que no salió. ¿De dónde es? Ah, todo esto es de Yurko, Siebridge. ¿Eso también? Sí, sí, Chabuca. Puta, bien bonito. Bien pasa. Bien, uno noventero, así lindo. Chévere. Estuve en la película de Susi. Ah, un ratito estuve ahí. Sí, te espero en la película de Chabuca. Ah. Sí. ¿Cómo? Sí, yo soy en la película de Chabuca. Soy el protagonista de la película. ¿No juegas? Sí. Escucha. No sé tu nombre. Sergio. ¿Cómo te pedías? Sergio Armazgo. Primero que todo, nos hemos hecho contacto visual porque me encanta... Ese es de Yurko Siebridge. Sí, Yurko Siebridge. ¿Cómo se llama esto? Un chaleco. Un chaleco. Me encanta. Sí. ¿Te puede decir cuánto te costó? No, no me costó. Me lo ha dado. Es que no tenía que ponerme, le mandé un DM a Yurko y le dije, oye, préstame ropa y le dije, ya quiero eso y ya. ¿En serio? Sí. En serio, un gusto conocerte. Espero que podamos seguir conversando. Voy a comprar mañana. Yo no soy amigo Yurko, entonces si le mando DM para decirme, no tengo que ponerme, no me regalan nada. Entonces voy a... Quiero escribirte para entrevistarte, ¿ya? Dale, dale, dale. Un gusto. Gracias por la película. Dale, gracias. Ahí están los de Papango Puros, ¿eh? ¿Cómo estás? ¿Podemos romper el hielo de una vez? De una vez, ya. Fui a verte a... Te fuiste. Todos lo notamos porque lo hicimos en el sótano de Celina, que es un espacio muy chiquito. Una vez fui a una obra tuya y me fui a la mitad. Lo sé. ¿De verdad? ¿Y es en el México que todo el mundo se da cuenta? Todo el mundo se da cuenta. Y entonces sabemos quiénes van porque además el público está muy cerca y los vemos al comienzo. Ahí está Spencer, ahí está Spencer. ¿Pero te ha pasado que estás en una obra y quieres irte pero no te vas por pudor o nunca? Yo prefiero que me expresen su sentir, pero quisiera saber por qué te fuiste. ¿Cómo no? Te preguntaba si te debe haber pasado que estás en una obra, tú en una película y te quieres ir pero te quedas, digamos, por pudor o nunca te ha pasado. Sí. Sí me ha pasado. Pero también me he ido, me he ido. ¿De verdad? Si son tus amigos o algo, no te sientes culpable, ¿no? Cuéntame tu participación en la película, por favor. ¿Qué cosa? Cuéntame tu participación en la película. Hola. Ah, bueno, yo hago un papel muy parecido al tuyo, el papel de una reportera. ¿De verdad? Así es. Debe ser un papel muy interesante. Hola, ¿cómo estás? Mucho gusto. No sé si te acuerdas de mí, en el 2008 grabé un video contigo en la Universidad de Lima. ¿De verdad? Sí. No, no te creo. Te lo juro. Todo el mundo que entra a ese video desde hace 16 años, pero en verdad ella es y no... Y una vez hice una broma, poquito hacia contra ti en Twitter y me bloqueaste. Es posible. Entonces quiero ver si podemos retomar nuestro contacto y ya que no hay ninguna mala intención de ningún lado, te puedo escribir a tu WhatsApp que lo tengo pero no he obtenido respuesta y entrevistarte, porque sería lindísimo en verdad. Y sería lindo ver ese video juntos, sales muy niñita, en la Universidad de Lima en los cubos, cubitos, no sé cómo se decía. Los cubículos. Pero no le decían los cubículos, le decían los cubitos o los cubos o algo así. Yo le decía de los cubículos, creo. ¿Qué recuerdas de tu época en la Universidad? Una época muy linda. ¿Sí? Una época así, con uno chico, uno disfruta, ¿no? Uno disfruta un poco la vida. ¿Y con uno más grande? La disfruta de otra manera. ¿Cómo la estás disfrutando ahora, por ejemplo? Tengo una familia hermosa. Linda. Tengo dos niñas preciosas. Tengo la suerte de trabajar haciendo lo que me gusta. Tu username de Twitter y me imagino que también de Instagram es mi monito, es arroba. Mere sonrisa. ¿Por qué? Porque Mere sonrisa nació cuando yo estaba en América Kids. Porque no sé, en la novela me decían que todo el día me reía y decían ay Mere sonrisa, ay Mere sonrisa. ¿Es verdad? Sí, te lo juro. ¿Tienes muchos trolls? ¿Te han troleado en tu vida mucho o no? Creo que este es un trabajo en el que de alguna manera uno está expuesto tanto que la gente siente a veces que, no te digo que se aproveche pero que tiene la posibilidad y porque lo tiene de comentar y de hablar. Ah su, quería hacerte una broma pero ahí se me fue al inicio. No me gustan mucho las bromas igual. Así que por suerte no las hiciste. ¿Cómo? Que no me encantan las bromas. Te iba a preguntar, ¿te acuerdas? ¿Cómo te llamas? ¿Te acuerdas? María Gracia. Como ya sepa, pero te acuerdas que me hicieron en un molo o algo. Ah sí, no, fue muy raro. Pero bueno, no fue la broma. Soy un poco directa es lo que pasa. ¿Te gusta rock peruano? Me encanta, sí. Estamos regalando al azar parches de bandas peruanas y a ti te ha tocado trémolo. Uy no, estoy perdida. Ya, cualquier otro, cualquier otro que de repente. A ver. No, ese menos va a ser muy subterráneo, algo un poco más comercial para ti, la última. Ya, no sé si te conoces pero es una gran banda, se llama Difonía, tocan metal y le abrieron a Megadeth, que es una banda de trash metal que tocó el sábado pasado. Bacán. Te va a escribir, Difonía. Y si lo pones en una camisa, en una casaca, en tu mochila y etiquetas a la banda. La gente va a decir, hey María Gracia, que buen grupo. O sea, la gente va a decir que paja que difundas buenas bandas peruanas, es importante. Gracias por decir, no regalo. Te va a escribir, María. María Sonrisa. Lindo, gracias por eso, chévere. Don Mario Hart. Hola, ¿qué tal? Gracias. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Por supuesto. Acabo de sentir que te has acordado de mí. Por supuesto que me acuerdo de ti. Yo soy el mejor amigo. Yo voy a decir que sea del nido. Del nido. No es una broma. Siempre es mi broma clásica. Y él estuvo conspirando para que hagamos una entrevista que nunca se dio. Entonces, quiero ver si ahora que te has mudado, de repente podemos hacer la entrevista. Podemos, claro que sí, claro que sí. Hay que calcular los tiempos. ¿Sabes que los tiempos es mi talón de Aquiles? ¿Te gusta el rock peruano? ¿Tienes alguna relación con el rock peruano? ¿Te gusta escuchar bandas de rock peruano? Sí, he escuchado algunas. Te mentiría, no soy a hacer rima, no es que escucho todos los días, pero me gusta. Estamos regalando parches al azar de bandas peruanas. No, a ver. Y te he colocado uno en We the Lion. Oye, me gusta, la he escuchado. Tengo sus canciones descargadas. Si lo pones en una casaca, en una mochila, en algo y etiquetas a la banda, vas a estar muy contento. Me encanta, muchísimas gracias. Ahora que te regalas un parche, ¿podemos hacer la entrevista algún día? Claro que sí, de verdad, te hay que coordinar los tiempos y hacemos la entrevista. Giovanni siempre me habla de ti con muchísimo cariño. No, yo a Giovanni lo adoro, lo quiero muchísimo. Te juro, o sea, la relación que he construido con él es hermosa. Aprendo muchísimo de él, es una persona increíble. Coincidimos.